Muy buenas y bienvenidos un día más a un rato de Xulato y hoy vamos a sumergirnos en el épico mundo de Dragon Age Origins Acompáñadme en esta aventura donde tomaremos el papel de un guardián gris luchando contra la oscuridad con héroes inolvidables como Alistair, Morrigan y Leliana Uy madre mía, ¿estáis listos para forjar nuestra leyenda? Para hacer el demo, así que sin más dirección recordaros que estos son los descartos del canal morado que abajo te deis los enlaces y dentro de vídeo ¡Pues nada! ¡Vamos a continuar! ¿Vas a hablar con los compañeros? Sí, tuve que seguirme. Esperaba obtener la confianza de la buena madre, y tuya. ¡Pues nada! ¡Pues nada! Parece que esto ahora implica la nación, o lo que te preocupa. No estoy intentando entender todo eso. Estuve en Raleigh's care mucho más tiempo que una semana. Lo que sea que pueda hacer para arreglar mis detalles, lo haré. Así que, ¿crees que soy un criminal? Me dejé un poco de juego. Me hubiera tomado los ojos. Pero Raleigh no le gusta inconvenienciar la ley del rey. Me dejó durante meses. No hay razón por su propio amusión. ¿Cómo se puede ser un criminal tan rápido con la blade? Próximo soldado. Probablemente no estaba tan lejos de Raleigh durante la guerra. Claro que no soy nada como él ahora. ¿Eso es lo que tengo que mirar? No. El rechazó los importantes de los que querían los más. Pero solo después de que él ha tenido su divertido. No. 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 La chica patética, estás en el corazón de mi Ferelden. ¿Qué esperabas de obtener? Escucha al comandante, hermosa. No hay nada para ti aquí. No hay nada para ti. 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 Ahora, aunque no le he puesto que sea arquera, no le he puesto que sea arquera, Vale Vale, perfecto Sin mago No hay problema Uy Ese bastoncito Que buena pinta tiene Vaya que si No hay problema Vale, a ver No merci Cuidado que hay un mago No hay problema ¡Qué maldita! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha... Si se ha muerto? ¡Wow! ¿ ada una cara aropa? He se ha muerto. ¿Vale? ¡Ay, God! ¡Has leído! ¡Aven! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Mucho mejor! ¡Suscríbete al canal! 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 Probablemente controló el pet No, 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 no No, 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 no ¿Por qué se ha ido para adelante el mago? Ya, sobre todo, ¿cómo me cargo al comandante con todos los buffos que tiene? Es imposible Y sin el mago Pues nada, vamos a hacer una pausa Ya lo miramos Ser buenos, ser felices Hasta ahora